Y más de 700 familias fueron atendidas con el plan Amor en Acción en el municipio Montalbán del estado Carabobo. El ministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social, Rosalía Cingales, reiteró que el trabajo en equipo con las comunidades ha dado fruto. Es una prueba de la acción articulada del gobierno nacional, los gobiernos locales y sobre todo el poder popular organizado, el movimiento SOMO, las misiones, nuestros jóvenes, los padres. Solo los consultorios móviles del programa 0800 Bigote atendieron a más de 300 personas, en especialidades como pediatría, geriatría, ginecología y urología. Posteriormente entregaron medicamentos gratuitos según sus requerimientos. Atendiendo 714 familias, contentos con esa instrucción que ha enviado nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Rafael Lacaba, trabajando en un solo gobierno para poder llevar esta política llamada Plan de Amor en Acción, donde atendemos de manera integral, con alimentación, con salud, además traemos muchísima alegría y atención casa a casa. Esta jornada tuvo como epicentro la comunidad Rómulo Gallegos en el municipio de Montalbán, donde tras más de 15 días de trabajo previo con el sector se pudo determinar sus necesidades, lo que también permitió entregar ayudas técnicas como bastones, andaderas, sillas de rueda y muletas. En la cámara de Gabriel Yesi desde Carabobo para Noticias Canal I, su Elia Parra.